Efesios capítulo 4, el verso número 11, dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí están los cinco ministerios que tienen que estar o deben de estar constituidos en la iglesia, el ministerio del apóstol, el ministerio del evangelista, el profeta, el pastor y el maestro. Ahí deben de estar constituidos los ministerios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia o la congregación. Pero el verso número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra de Dios no está completa, no está cabal, no está perfecta, hasta que esos cinco ministerios se establecen dentro de la iglesia. Entonces, hay personas que critican y hablan y dicen, ay, ese ministerio del apóstol no existe. ¿Quién te dijo a ti que no existe? ¡Lee la Biblia! ¡Lee la palabra del Señor! La que el ministerio del ministerio del ministerio del pastor y el maestro, ahí está en la Biblia. Yo no sé por qué mucha gente no lee la palabra del Señor. Ahora, estos cinco ministerios están constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para molestar, no es para destruir, es para edificar el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces el cuerpo de Cristo no está unido, no está edificado. Efesios 4.11, no está edificado y necesitamos ser parte de los ladrillos que edificamos en la iglesia y edificamos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, somos llamados a bendecir. Ahora, esos cinco ministerios vienen de Dios, es un llamado específico, porque esos ministerios no lo constituye ningún concilio, ninguna iglesia, ningún, ni el Vaticano, ninguna religión barata de este tiempo. No la constituye, eso lo constituye el Padre. Allá en el cielo, Dios le hace el llamado a las personas para que ejerzan el apostolado. ¿Cuántas palabras del Señor? Entonces, somos llamados a bendecir a otros. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor por lo que Dios nos ha dado y hemos sido llamados a trabajar, a servir al Señor. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gloria al Señor porque no debemos de avergonzarnos de lo que somos en Cristo Jesús.